El padre exorcista Mario Boretti nos cuenta acerca de un caso de una mujer llamada Marcela que sufría de malestares de estómago, punzantes y de un comportamiento que no lograba dominar ni en casa ni en el trabajo. Daba respuestas ofensivas sin poder controlarse. Para los médicos no tenía nada. Cuando le puso el padre la medalla milagrosa de la Virgen María en la cara, pasó algo impresionante. Mostró los ojos enteramente blancos con las pupilas apenas perceptibles hacia abajo y estalló en una risa irónica. Apenas tuvo tiempo para pensar que allí estaba Satanás. Cuando yo que ella decía con una voz de hombre, yo soy Satanás, con una nueva risotada. Poco a poco ella empezó a intensificar su vida de oración. El padre Mario Boretti le había aconsejado que pusiera la medalla milagrosa en el coche, en la almohada y en otras partes donde se pueda sentir la presencia de María porque esta medalla nos protege de las acechanzas del demonio. O más bien, el diablo va perdiendo poder. Se hizo constante en la comunión y en el rosario diario y en la confesión semanal. Recuerden que la confesión es más fuerte que un exorcismo. Tuvo una progresiva mejoría y se curó solo dos años después. Entonces, traigo el caso a colisión de la medalla milagrosa porque no realmente no es que la medalla hace milagros. Eso es lo que quiero aclarar. Simplemente se puso así porque hubo una persona que era un hombre muy pecador y muy conocido en el pecado. Es un hombre muy famoso que con esta medalla, él fue cambiando poco a poco su carácter a través de la intercesión de la Virgen María y fue así como endulzándose y acercando a Jesucristo. Decía San Bernardo que cada vez que una persona ve una imagen hermosa de la Virgen María, le da desegresar. El diablo odia la pureza de la Virgen María, odia que las personas tengan en su casa una imagen de la Virgen María. De hecho, los protestantes son influenciados por el demonio Lediatán, que el Señor lo ate, porque detesta, ese es el demonio que se encarga de que la gente destruya las imágenes religiosas. De hecho, yo he sabido de personas que están purgando en el purgatorio, porque aunque fueron muy piadosas, detestaban las imágenes religiosas porque le llamaban idolatría. Y esto es falso. Señores, nosotros nos identificamos por algo. Y tenemos que entender que sí existen signos satánicos con los que las personas que le pertenecen al maligno se identifican, especialmente en los tatuajes que están prohibidos, los tatuajes para el cristiano. Pero quien se convierte y ya se lo hizo, no quiere decir que se vaya al infierno, sino que había pecado, ¿verdad? Por ignorancia. Ahora bien, en este sentido vamos a aclarar lo siguiente. Él le puso en su cara la medalla milagrosa de la Virgen María y ella entonces, el diablo no soporta, en este sentido, ese sacramental, no soporta la presencia de la Virgen María. ¿A qué se debe esto? A que el sacerdote era un sacerdote en gracia de Dios. Era un sacerdote con intenciones de amor de que la persona se liberara. Si yo compro una imagen, una medalla milagrosa, y soy una persona que, supersticiosa y crédula, que no me interesa nada con la iglesia, sino que tomo la medalla como si fuera un amuleto, no me sirve de nada. Recuerden que también los brujos maldicen las imágenes. Cuando dicen que les rezan, no es que les rezan a Dios, simplemente las contaminan con demonios. Y en este caso sucede que hasta los rosarios también los utilizan para hacer maldad. Por eso nosotros debemos bendecir los sacramentales, llevarlos donde sacerdotes que los bendigan. ¿Por qué? Vivimos en un mundo donde ya la gente no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Donde la gente piensa que el que usted ponga una medalla debajo de la almohada, ya usted logró liberarse del diablo, no. Si usted se confesó, si usted va a misa, si usted está haciendo sacrificio y oración, sí va a hacer el efecto de la medalla porque el diablo no va a poder penetrar en el sentido de que usted confía en la presencia de la Virgen María y esa señal de que usted tiene a María dentro de su casa es esa medalla. Porque todo esto es un malentendido que se ha dado de que dice que el que usted tenga una medalla, usted es un idolatra, mentira del diablo, el que usted tenga una medalla lo identifica que usted es una persona que está cubierto por el manto de la Virgen María y que la presencia de la Virgen María en su casa le está llevando a su casa el don de la fe porque la Virgen María está llena de gracia. Por eso mismo podemos observar que un poceso no soporta ningún sacramental. Ahora bien, vamos a aclarar lo siguiente también. El que una persona sea malhumorada, en el caso de esta persona, ¿verdad? Que estamos hablando, el caso de Marcela, que usted dice, bueno, pues yo conozco a alguien que vive siempre de malhumor, tiene que estar poseído por el diablo, no. Hay personas que tienen influencias malignas de negatividad, que todo se le encuentra malo, que siempre están aburridos, que están amargados. Se le hace una oración de liberación. Pero hay casos en específico de personas que no pueden controlar ellos mismos su mal genio y que se sienten mal de ser así y que no saben cómo cambiar eso. Sí puede ser una posesión porque no lo pueden controlar. Yo toda la gente que conozco que es malhumorada lo hace a voluntad. Y por eso es que uno debe pedir discernimiento al Espíritu Santo para saber si esa persona que se comporta de una manera tan irreverente y que es todo el tiempo busca la manera de insultar y que es agresiva, puede ser simplemente que tiene una mala educación, puede ser que evidentemente tenga heridas, que las muestra en amargura. Y por todo esto hay que orar porque nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Pero esta es mi recomendación. Cómprase su medalla, llévela donde el sacerdote, bendígala y tenga en su casa cerca de usted para que la presencia de la Virgen María entonces aleje los espíritus malignos. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.